Muy buenas a todos gente, aquí estamos en otro vídeo más para el canal y hoy voy a traer los 3 vídeos el del ranking nuevo que me dieron, de los piratas Rumbar la isla extra de Sengoku y la isla extra de los kimono de Impel Down Croco, Bonkir y Galdino vale, empezamos con el vídeo del ranking que en este caso consiste en hacer en un turno 3,3 millones de daños, si no recuerdo mal creo que era 3,3, por ahí era más o menos pero bueno, que estaba en 3 millones es casi seguro y con este equipo se puede hacer bastante más de 3 millones ya veis que es un equipo completamente free to play los que no tengáis el especial de Sabo o Shanks subido el de Shanks da un poco igual, son 27 turnos al nivel 1 se pueden hacer, el de Sabo con 30 turnos yo creo que es mejor cambiar de unidad si no tenéis a Shanks, yo creo que con Doffy puede valer igual el por 2 a Orbes lo mete igualmente Doffy, aunque no sea free spirit aunque no esté potenciado por tal y además Doffy mueve Orbes entonces ahí podéis llevar bastante bien el rollo porque al final, bueno no, son 6 unidades para hacer el burst así que serían 6 golpes, pero Doffy no va a hacer daño Buscamos Orbes azules, amarillos o verdes porque recordad que Time Skip Luffy el Legend que llevo de Capitán Amigo los pone como favorables con su especial entonces va a contar como si fuera aunque por ejemplo yo que sé si a Luffy, el mío, el que llevo yo, el de 5+, le toca un Orbe azul que técnicamente es desfavorable para él Time Skip Luffy al usar el especial lo convierte en favorable así que simplemente buscad esos colores en Orbes ya veis que solo ataco con Sabo porque le falta el Orbe a él el resto de Orbes me valen y ya tengo todos los Orbes el burst en este caso vamos a hacerlo en la fase número 4 la número 4, la siguiente, esta es la 3 en la número 4 vamos a hacer el burst mi Sabo está en 23 turnos y mi Shanks está en 22 turnos de especiales no están bajados Sabo es un poco hijo de fruta porque vi no hace poco el Raid Boss farmé 40 copias que eso debería darme como para bajarle 8 niveles y me bajó 2 si, si como lo oís me bajó 2 en 40 copias yo dije bueno aunque no lo maxea a lo mejor con un poco de suerte lo maxeo y si no lo maxeo pues yo que sé me quedará en 17 una cosa así usable digamos pues no, no él sigue a su puto rollo bien vamos pegando poco a poco hasta que se quede solo la tortuga y cuando quede la tortuga sola que es este caso necesitamos orbes favorables en todos bueno y los especiales cargados obviamente entonces cuando tengamos todos los especiales cargados y los orbes que queremos como es ahora el caso usamos a Sabo ¿por qué usamos a Sabo? porque Sabo hace daño de área pero no mata a la tortuga y su buffo dura 2 turnos y usamos a Timeskip Luffy después porque su buffo dura 3 turnos y mata a la tortuga entonces llegamos a la siguiente fase con todos los orbes favorables usamos a Brook para potenciar Free Spirit usamos a Shanks para potenciar orbes usamos a Boa para potenciar la cadena para que aunque fallemos aunque hagamos un miss da igual porque la cadena va a estar siempre en 2,5 y pegamos tenemos 6 unidades con orbes favorables el Luffy Timeskip el Luffy Amigo potencia por 4 porque acaba de usar el especial así que en ese turno deberíamos reventar al equipo rival podéis traer a Ace el que regalaron hace poco que también potencia Free Spirit por 1,75 y es una unidad INT así que podéis sacar un poco más de daño por ahí si lo traéis y ya veis que acabo de hacer 4 millones y pico he de comentaros que bueno ahora solo lo único que queda es simplemente pasar la fase en que no nos maten y ya obviamente se saca el se saca el ranking me olvidé completamente de que al final yo generalmente cuando hago los rankings al final después de vencer al boss dejo que veáis el momento este en el que te dan la medallita de has subido has conseguido el ranking toma la medallita y toma tus premios vale hoy se me olvidó estaba haciendo esto y después de de vencer al boss lo corté así que vais a ver hasta ahí pero bueno no es nada especial simplemente ya visteis que hice 4 millones y pico y hay que hacer 3 así que ya os digo que Time Skip Luffy lo hace todo muy fácil en este juego demasiado diría yo y no hay nada que comentar tampoco os voy a comentar el lo que hacen los los bosses porque es que realmente es una fase de 15 de estamina si tenéis este equipo la pasáis de sobra es que no hace falta ni que ni que os matéis a a cargar especiales ni nada por el estilo los especiales son para el burst y ya no os hace falta para nada más lo podéis matar tranquilamente a a Yorkie se llamaba si no recuerdo mal el colega y sin nada asignación aquí acabo el vídeo de del ranking de de los piratas Rumbar ahora mismo me pongo con los otros dos que ya los tengo grabados bueno os comentaré algo en el de croco pero bueno ya os lo comenté allí y nada más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente chao que nos vemos en el próximo